Mucho gusto, José, saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pedro. Igualmente, pues, efectivamente, fíjate que el tono cambió. Lo que se supone sería un posible reclamo al gobierno estadounidense, pues terminó siendo una celebración, así la llamaron, por el acuerdo que por lo pronto evitó que Estados Unidos estableciera aranteles a productos mexicanos debido a la falta de respuesta para frenar la migración, principalmente desde Centroamérica. Fue una concentración en la que, según organizadores, esperaban 20.000 personas, pero al final la Secretaría de Ciudad Pública Municipal en Tijuana informó que fueron máximo 10.000, pero los organizadores en las redes sociales dijeron que acudieron 35.000 almas al centro de Tijuana, unos 20 gobernadores, diputados, senadores, líderes ciudadanos y residentes de Tijuana y sus alrededores. Entre los personajes más reconocidos, pues, Claudia Sheinbaum, el Bronco, Tatiana Cloutier, Gerardo Fernández Noroña, Huitláhuac García, entre otros. En su discurso, la frase que destacó del presidente fue la siguiente. Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador. Y debo reconocer que hubo voluntad para buscar una salida negociada al conflicto de parte del presidente Donald Trump y de sus principales colaboradores. Me consta al presidente Donald Trump, por eso no le levanto un puño cerrado, sino una mano abierta y franca. Se evitaron los aranceles, con ello, dijeron las autoridades, la elevación de tarifas y la pérdida de alrededor de 900.000 empleos. Pero a cambio, pues México se comprometió a lo siguiente. Tres puntos principales. Número uno, reforzar las fronteras sur y norte con la Guardia Nacional. Número dos, recibir a quienes pidan asilo en Estados Unidos. Y número tres, un plan conjunto de desarrollo económico para el sur de México y Centroamérica. Si así les parece, vamos a escuchar a Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores y el encargado de las negociaciones en Washington con Estados Unidos. No ganamos todo, pero sí ganamos que no haya tarifas. Y como le dije yo y al presidente de la República cuando le rendí mi reporte, no hay tarifas, presidente, y salimos con la dignidad intacta. Muchas gracias. El acuerdo fue aplaudido por gobernadores, diputados y senadores, principalmente de Morena, líderes religiosos, empresariales y de distintos sectores. Inclusive, el cambio de postura por la presión de Estados Unidos en relación al tema migratorio en el sur del país fue bien visto por distintos personajes. Vamos a escuchar ahora a Francisco Domínguez, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, y a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Podemos afirmarlo con orgullo. Los mexicanos no aceptamos muros ni de concreto ni de aranceles. Estoy de acuerdo con el presidente. Quizá lo más importante es la política de cooperación para el desarrollo, la necesidad de invertir en Centroamérica para evitar la migración y en el sureste de México. Y bueno, Pedro, lo que no se dijo por parte del Poder Ejecutivo, particularmente del gobierno federal, y es un tema que yo creo el que más interesa en el norte del país, particularmente en Tijuana y en general en Baja California, es cómo se va a atender en México a quienes soliciten asilo en Estados Unidos, un sector que históricamente ha sido cobijado por las asociaciones civiles en la frontera. Si bien no hubo una respuesta clara por parte del Poder Ejecutivo, el único que más o menos tocó el tema fue Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de la Unión, a quien escuchamos ahora. ¿Cómo se va a atender a esas personas que soliciten el asilo en Estados Unidos y que van a permanecer en México? Porque generalmente lo hacen las asociaciones civiles. Yo creo que tenemos que ir a un esquema de mayor apoyo para poder atenderlo. Tiene que haber una red por parte del Instituto de Migración para poder dar la atención a la que se comprometió nuestro país. ¿No dejarle la carga a las asociaciones? No pueden, solos. El presidente llegó a Tijuana pasado el mediodía del sábado, tuvo algunas reuniones privadas, el acto en el centro de la ciudad de 5 a 7 de la tarde tiempo local, y al día siguiente, es decir, ayer domingo por la mañana, partió en avión hacia Sinaloa. Pedro, es mi reporte desde la ciudad de Tijuana, Baja California. El comentario de la gente que vive allá en Tijuana, ¿cómo sentiste el tono de la gente allá reunida? Opiniones divididas. Los que generalmente apoyan al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues lo hacen en todo lo que diga y haga. Ese sector pues está muy marcado en apoyarlo en todo sentido. Pero sí hubo un sector importante de la población en Tijuana que se le hizo irrelevante, inclusive desde que se había anunciado cuál sería el objetivo, que era fijar la postura originalmente ante Estados Unidos. Muchos en las redes sociales principalmente manifestaban que no estaban de acuerdo porque se iba a venir, tal vez manejar un discurso en contra de las decisiones que pensaba tomar Donald Trump, y algunas repercusiones se iban a dar principalmente en la frontera. Ahora, lo que al tijuanense muchas veces le preocupa es que puede haber repercusiones, por ejemplo, en las garitas. Como ustedes saben, la relación binacional es muy activa y entonces para el ciudadano que vive en Tijuana, pero que trabaja en San Diego, pues le repercute mucho alguna medida que pudiera tomarse en las garitas. Entonces, la preocupación máxima del fronterizo es que pudiera haber repercusiones en su estilo de vida. Entonces, muchos estaban en contra y ahora que el tono cambió, pues para muchos terminó siendo irrelevante venir a hacer un acto de esta magnitud aquí a la ciudad de Tijuana. Bien. Gracias por este reporte, José. Muy completo, muy bien. Te mando un abrazo muy cariñoso. Allá está tu... Hasta la puerta de México, ahí en Tijuana. Aquí estamos a la orden, Pedro. Te mando un abrazo igualmente y, por supuesto, cualquier nuevo dato o información, aquí estaremos en contacto. Gracias por este reporte. Es perfecto lo que hicieron.